Miles de guatemaltecos se vieron perjudicados en sus actividades cotidianas ya que asalubristas y maestros impidieron por varias horas el paso por al menos 18 rutas de la provincia. El malestar de los afectados fue evidente ya que muchos caminaron varios kilómetros para llegar a su destino o no les quedó más que esperar que los inconformes decidieran retirar los bloqueos. Las protestas se registraron en los kilómetros 110 y 187 de la ruta interamericana, también en los kilómetros 71 y 136 de la ruta al Atlántico, como en el 136 del tramo entre Zacapé y Chiquimula. Aparte, en la ruta al suroccidente fueron bloqueados los kilómetros 178, 113, 136 y 212, como el 388 de la ruta a Poptumpetén y el kilómetro 36 de la ruta al Pacífico, entre otras carreteras.